Este video llega a ustedes gracias a nuestros patrones. Especialmente Belky, Emilio, Edgar y Niño. Minyeo TV. ¡Hola Minyanatics! Bienvenidos a... Minyeo TV. Yo soy Sol. Y yo soy Luna. Y hoy es miércoles. ¡Miércoles de cultura! ¿Verdad? Sí. Hoy vamos a reaccionar a un video que les solicitamos. Y es... Hashtag la raza. Preservacion del Chavacano. La raza. Pim, 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 pim. Ok. We had no idea what this video is going to be about. Except that it's going to be about... Preservacion del Chavacano. No, del Chavacano. Guareros. You're speaking Spanish. No Spanish. Soon on our channel, we're going to be reacting to some Chavacano idiomatic phrases. Ah, expressions. So, if you don't want to miss that, subscribe to this channel. Subscribe to this channel. We have more and more Chavacano content to come. So, don't miss it. Subscribe. And activate the notification bell to get all the notifications for that video and many others. And when we reach 30,000 subscribers, we're going to give you a live Q&A. So, share our content so more people subscribe and discover our channel. Also, we have a Facebook page. Yes. You can go ahead and like us on Facebook. It was a like. It's brand new. And we're trying to collect 10,000 likes. That's right. We are there as Mingueo TV. Just like here. Yes. So... We're everywhere at Mingueo TV. Exactly. So, let's go ahead and react to this video immediately because it's 12 minutes long. Yeah, yeah, yeah. This video is from Sambuanga official channel. Hola, amiga. Ah, no, espérate. Ay, qué bonita conversión. Hola, amiga. Hace, quita, pasa, nariza, el calor de sol. Como que hace para quitarte el calor. No, quita es no quitar. Es os, nosotros. Que bueno. Si, mi amiga. Debe alegre estar siempre. Debe alegre estar siempre. Oh, la risa que está el calor del sol. No, mentira. Hexicography. Oh, comiste un chavacano. En mi personal contribución como un individual para la preservación del diato lenguaje chavacano, y por eso, cuando ya quedé yo concejal por primera vez, durante mi primer término, ya pasa que está el ordenanza que está llamada con el día de fundación de chavacano. Oh, que conforme está este día. So, June 23 es día de fundación de chavacano. Oh. Awww. Día, junio 23, está celebrada para este día conmemorar con el diato amor, para con el diato lenguaje chavacano, también para el diato gobierno, también las escuelas alrededor de la ciudad de Zamboanga, el diato barangay. Hoy tiene también celebración de cada lugar de responsabilidad. Buenas días. Un cine chavacano. Ah. 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 En la cintura del 2015, a la conferencia de los variaciones de la media, en la mercado, en la iglesia, en la escuela, en las offices y las variaciones. hay un documento que conocen para hacer un documento en la Comisión de Huica en la Comisión de Huica y en la Comisión de Huica después en la Comisión de IE puede ser el diccionario el green version la green version es? la original version la original version la original version es más para la palabra la diccionario como la media es muy interesante y muy importante para la lenguaje para tener sus propios sus propios sus propios la definición de las palabras y más y más son adecuados muy orgulloso de esta ciudad porque no quieren Chabacano no quieren morir como ocurre en Cavite en Cavite es difícil la original y la oldest en Cavite en la región de la región la región de la región para promover y preservar con el Chabacano El día con mga programa, todo, perhaps, sign-on to sign-on, puro kami, Chabacano, programa. And tan-incaried namin yung con el mga anchorman, reporters, para conversa el real Chabacano, hindi que el Chabacano de Prestau, hay que el mga ka, ikaw, tan-discaried kami si Ondiher. Naman, ete, discutí kami si Kose, que el mga Ondo, Chabacano, que hindi na tapuede tumi-aura. And in fact, la diamon, a website del RMN, el noticia, Chabacano, kay para aquellos mga Chabacano, cuyera dele, in Chabacano, kay para con aquellos mga nguaya, kinasambuhan niya. Pando ya, ito sa iyo, una rita yung Chabacano broadcast na televisión, kay Andes, yung broadcast na si en inglés, el noticia. Donde, el temimo lenguaje, Chabacano, amotau sa Arab, como el nadadito, las noticias, cuando lo hubiera, es un poco de sumama. Bueno, si tapuede, pasos uye, con el diamon programa Gina Brigada, siguro tali na 95% el diamon programa, Chabacano, kami pangsa lenguaje. en este tiempo, el lenguaje de la lenguaje ya está perdido. Instead de que cuente el lenguaje de la lenguaje, a otro ya, el lenguaje que está usado. Entonces, puede también, más que empaquilaya, informar con el público por medio de usar con el lenguaje chabacano. So pronto, puede aprender con el lenguaje chabacano por causa de que tenemos ahora el libro, diccionario de chabacano. El José Patas, el gobierno local, tiene mga conferencia every year since 2015 as part of the Zambuang Hermosa Festival, el Conferencia de Cultura y Artes de Chabacano. So, todo lo que hemos presentado, el mga researchers, amor de la studies about Chabacano, culture and the language of Chabacano. Los maestras y estudiantes que quieren aprender a escribir de Chabacano, so they write essays, poetry and short stories su chabacano, el perro y su sombra. Every year, y después está publica Ziladi y la magastoria. Actualmente, a la chanelita, cuatro libros ya del magastoria, del magapata, pata y mga maestras. Riquezas, Chabacano S, started, volume 2, 2 and 3. Riquezas, Chabacano S, volume 3. Okay. Escribir sila na Chabacano, el cuento, el chabacano, la barra. Mala, cuento, poema y ensayo, y ensayo, la historia de San Buanga, lecciones y actividades. Segunda edición. Wow. 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 Esos son los materiales de referencia que usan los DepEd, pero los que no nos ayudan a los gobiernos de nuestra mayor María Isabel Climaco. Porque ella es una profesora y nos ayudan a aprender a los niños y los ex-sabacanos, por eso son los materiales que hacen. Además, hay historiales. También hay historiales para los niños. Pero es un jugalo. No, 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 no. Esos son los niños. Actualmente, estamos en el partner con el gobierno local, especialmente produciendo material para la escuela. El mother tongue based multilingual education, o tal mamáquita, el subject es el Aura. Uno es la asignatura de la kindergarten, grades 1, 2, and 3. So, sabi kita, el existencia del lenguaje chabacano, na forma oral la ley. Soy indígena, puede usar el madre tongue. Como una maestra, puede darle conmigo la oportunidad para escribir en chabacano una cómics, usando la vida de César y Climaco. Y llena mi corazón de alegría y honor porque quedé envuelto en este grande proyecto de diario mío. El alcaldesa, mayor Benclima, puede usar el chabacano. Y este es un manera que puede preservar el chabacano. Que el mga bata puede leer comics. Oh, they look like explorers. Y hay aportos en este hasta para cuando. Cada año se tiene concursos de canciones chabacano. Uno es para compositar o componer canciones de chabacano. Otro es para los concursos de escuelas, el DepEd. Tiene también las oraciones de chabacano. Oraciones de chabacano. Tiene bailaciones. Tiene bailaciones. Tiene bailaciones para cantar. Para hasta los jóvenes que quedan interesados. Conversar y usar chabacano en canciones, bailes y otras formas de artes. Chabacano es a unique language. Unique language. No me gusta, solo puedes hacer. Simplemente. Para que me diga, importante es la idioma en chabacano es porque no podemos seguir los países que no nos sigan en el cabizón en cabizón. Esa es la extinidad. You see, este hombre está hablando lo que yo hablaba. Mi lengua. Earlier. Sorry, perdón. I no speak English. I said later instead of earlier. Ok. He's saying it. Like, look what happened in cabizón. We cannot let that happen. We cannot preserve our language, it's the same thing as we fail to preserve our identity and image. That man, look. He said everything. Everything, word by word. What he had to say, he said. Wow. Because language is the carrier of culture. The language is the carrier of culture. If we want to preserve language, we have to use the language. We have to be proud of our identity. One of the proof of our identity is our language. So we have to be proud of that. For that, it's very important that you, young and millennials, you have to give examples, good examples of the preservation of the language. With you, there is the future of the language. If you don't have to use the language, some day, the language will disappear. And if there is a language, there is no other thing to know. And the language will be able to use the language. There is no other way. If you don't have to use the language. So, you are the one of the frontier of preservation of the Chavacan. The future of the Chavacan is the future of the Chavacan. The future of the Chavacan is the future of the Chavacan language. The future of the Chavacan is the future of the Chavacan. How do you know what I'm going to say? I mean... We are twins. Oh, yeah. You don't know what... Que señor yo me estaba escribiendo. And she... She... She completed the phrase. Like... Yeah. The dictionary. And to be able to do it with many señores. Incluyendo el que tu dijiste que... Hablo lo que tu dijiste de que no podemos dejar. Que el Chavacan no desaparezca como pasó en Caritas. Eso nunca se va a dejar. Pero si... If we can do something about it, we would like to do something about it. Muy impactó la parte donde el señor que hizo el diccionario dijo que... El lenguaje en sí es... Lleva la cultura. Like... It reminded me when... I was learning English. That... Like... The teachers... Were saying like... We're learning English. And... Based on... The English from the United States. And... We are basically teaching you the culture. And... But... Like... Please... Don't let your Dominican culture sleep. You know? Like... Even though you are learning a new culture. Like... You have to be the minigang. And... Find your way. So that... I don't know. That gave me a flashback. Because... He's totally right. Like... There's no way... To... Teach... One thing without the other. There's no way to teach a language without the culture. And... Like... It's... It's just so connected. And the way that they are teaching these young kids since kindergarten and all. About... About Chavacan. Or... Writing stories. Writing textbooks. So they can learn it. And incorporate this in the school. They are also learning about who they are as an identity as Zambuagueños. And... This is awesome. I don't know. It filled... It filled my heart. Yeah. I think there's a brilliant future for Zambuanga. And the preservation of Chavacano. Somehow... I want to be part of this. Me too. But I don't know how. Because... I don't even know. Because we don't know Chavacano. I don't even speak Chavacano. I do want to learn. But I also feel like I had to learn Tagalog first. And then Chavacano. I don't know. I'm just gonna... 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 If you are from Zambuanga and you're a young person, please don't let Chavacano die. And when you grow up, please teach Chavacano to your children too. Yes. Just... Continue. Please. Rolling it. Please. So it could... It could go generations through generations and it never dies. Never dies. And you know what else never dies? This video! Yes! It's right here. It's recommended by YouTube's algorithm. Especially for you. So click on it... Right now. Ahora mismo.